¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Nora! ¡Sí! ¡Ve! ¡Sí! 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 ¡Ah, sí señoras y señores! ¡Qué chamamecito, eh! ¡Ve me está colado! ¡Ve me está colado! ¡Bueno! ¡Pam! 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 ¡Pamperito, vamos! ¡Wep! 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 ¡Sí! 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 ¡Bueno! ¡Los aplausos! 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 Mami, llego tu papi y vengo para darte caño Mami, llego tu hombre y estoy aquí para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te confiere Porque nunca ando buscando mujeres Ven que yo estoy aquí, tu papi llego, tu papi llego Ven que yo estoy aquí, tu papi llego, tu papi llego Hay que despedirte el ocenador, llego tu papi Hay que le besaba a todos los manos, tu papacito Hace que tú le llamas querido, llego tu papi Hace que tú le llamas querido, tu papacito Tu papi rico, papi rico Y el morenico, tu camusín Tu papi chule, y tú sabes El que te espera la vida entera ¡Ey, ey, ey! A bailar, a bailar, con la nona ¡Vamos! 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 Señores, según dijo mi abuelo El soltero El soltero no entra al reino de los cielos ¡Vámonos! Ya está ¿Eh, ey? ¡Vamos! 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 Si me miran tus ojitos siento yo un escalofrío Y siento que tu cuerpito se acaricia con el mío Y yo a bailar El roce de tus manito que se siente maldichoso Y siento que tu cuerpito es el mundo más hermoso Todo tu cuerpito se hame tiene loco No sé lo que hago, me patina el coco Y todo tu cuerpito se hame tiene loco No sé lo que hago, me patina el coco ¡Tam, tam, tam, tam! Tanto de borrachera no más No más a menos Esto es la cinta yo ¡Muchas me quitan porque ando de borrachera! ¡Muchas me quitan porque ando de borrachera! Yo sufro que te sufro, podí estar la noche entera Sin un pecho amante que consiga su calor ¡Muchas me quitan porque ando de borrachera! ¡Muchas me quitan porque ando de borrachera! Yo tengo quien te quitan Y van la borrachera ¡Arriba! ¡Han tome borrachera! Yo la noche entera Yo tengo quien te quitan Y van la borrachera ¡Sí, sí, sí! A bailar, a bailar con la agujita de oro ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gracias Marquitos! ¡Eso! Con una agujita de oro De mi corazón haré Con una agujita de oro De mi corazón haré Y prendida en mi pecho Como una rosa de piepare Y prendida en mi pecho Como una rosa de piepare Cuando tu ojo hace puñerito Relinche de gozo Relinche de gozo Y te quiero besar Con una agujita de oro De mi corazón haré Y prendida en mi pecho Como una rosa de piepare Y prendida en mi pecho Como una rosa de piepare ¡Pam! 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 ¡Eh! 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 ¿Qué pasa con la lloranda Son las mesas? Son las mesas para la plana Son las grantas para la plana A peranear Que estando dentro del agua Se linda が se le cayó ¡Arriba! Son las mesas para la plana Son las grantas para la plana A peranear Estando dentro del agua Se linda が se le cayó ¿Qué salga? ¿Qué salga? ¿Qué salga? Si no ¿Qué salga? ¿Qué salga? ¿Qué salga? ¿Qué salga? ¿Qué salga? Si no Quietalo, beetamos Toma sabor Mueva, mueva, mueva Báilalo, báilalo Y eso dice Yo no sé pa' la plata, no sé pa' la plata a veranear Estando dentro de la gasolina, se haga ser gallo Yo no sé pa' la plata, no sé pa' la plata a veranear Estando dentro de la gasolina, se haga ser gallo Que salga, que salga, que salga la llorando Que salga, que salga la llorando Que salga, que salga, que salga la llorando Que salga, que salga, que salga, que salga el cuino Y nos vamos, muchísimas gracias Tenemos otro compromiso que cumplir Muchísimas gracias, Panderito Gracias, Panderito, gracias Julio Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amor a los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No tienen nada que haga frío Para empezar a buscar el calor de un buen amigo Agárrense entre las manos Agárrense entre las manos Y ya con la voz de un buen amigo Y nos vamos a buscar, donde jamás temos ido Y nos vamos a buscar, una de sus manos conmigo Arriba a la cual viva que nos vamos Arriba Y bueno, muchísimas gracias Chao Chao Doña Cristina Chao, gracias Ahí nos va Gracias Chao, chao, papi Chao, chao, chao Chao, 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 chao Mi corazón para todos ustedes Los amo Hermosísimas